con un motín que se registró en Ecuador. Les comento que la penitenciaria del litoral de Guayaquil fue escenario este lunes de nuevos incidentes violentos internos, dejando un saldo de un reo fallecido y dos más heridos, según informaron las autoridades ecuatorianas. Y es que en redes sociales circularon videos de las detenciones de armas de fuego registrada en el centro penitenciario y que fueron documentadas por vecinos de la zona. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores informó que había una alerta de incidentes emitida en el Centro de Privación de Libertad Varones Guayas Nº 1. Informaron que se procedió a evacuar al personal administrativo, mientras la Policía Nacional ejecutó acciones disuasivas y medidas de control en el interior y también en el exterior del centro. De acuerdo a información preliminar por parte del Ministerio de Salud de Ecuador, se ha atendido a tres personas privadas de libertad heridas quienes han sido trasladadas a casas de salud de la localidad. Añadió el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad. Esto es una desgracia. Vine a buscar a mi hijo que ya tiene la boleta de libertad y ahorita me encuentro con esto, dijo Francisco Aguilera, padre de un interno, en entrevista a mi hijo.